hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo un pequeño tip o bien yo lo llamaría más bien un arreglo a una decepción de compra bien pues resulta que compré este esta hoja bueno que es más bien un vinilo o como ellos le tienen puesto un cuero sintético artificial o algo así y bueno es súper bonito tiene unos son como escamas y los colores la verdad que son buenísimos la combinación y tal es preciosa y aquí lo tenéis por si queréis verlo bien en el cajetillo pondré el enlace porque esto lo compré en aliexpress y pondré el enlace para que veáis cómo es y el precio que tiene por si os gusta comprarlo bien pues a la que lo hayáis comprado seguramente ahora se habrá pasado lo mismo que a mí resulta que en la imagen del artículo viene estos pequeños escamas las tenían estas que son más oscuritas o marrón porque realmente es que se ve marrón no sé si podéis apreciarlo bien bueno eran dorada dorada o con purpurina con brillo o sea se veían más bonito en la imagen y resulta pues que me ha llegado y es marrón no tiene ningún tono bonito es es feo bueno pues yo lo he arreglado porque como si quiero usarlo pues por lo menos que esté como a mí me gusta pues lo he convertido en lo que realmente debería haber sido aquí está la diferencia entre uno y otro este es el que me llegó y aquí pues el arreglo bien pues no se le cae bueno se le caerá un poquito pero da igual que he hecho yo con esto bien pues lo que he cogido es un pegamento de tela yo tengo este adhesivo adhesivo para decorar telas bueno pues un pegamento de tela o algo fuerte que sea fuerte y luego voy a coger este como ya lo tengo en dorado ya lo he terminado voy a coger este color lila y meterle un poquito de de diferente color bien pues ahora voy a coger una tartulina o lo que tengáis más así para que caigan los polvos de acuerdo y voy a coger un pincelito pequeño y también voy a coger un papel este papel es para coger un poquito de pegamento porque para mí me resulta más cómodo podéis utilizar glossy hace que también es un pegamento fuerte pero bueno yo glossy lo guardo para para dar relieve a la a cualquier cosa que lo necesite bueno pues la idea es coger un pincel muy finito y pegarle el pegamento en la escama yo cojo dos o tres y se lo pego porque si fuéramos de uno en uno tardaría muchísimo más eso sí no podéis llenarlos todos porque se irá secando los primeros que vayáis pegando vale entonces he puesto cinco y ahora cojo un poquito de purpurina aplasto para que se quede bien pegado entonces quito el exceso y aquí tenemos el resultado ¿veis? bien y así hacemos con todo ¿de acuerdo? cuando hayamos terminado vamos a limpiar el exceso pero vamos a dejarlo sacar bien para no llevarnos toda la purpurina ¿de acuerdo? ya pues seguimos con el mismo proceso bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se lo paso por todos lados, por todas las escamas. ¿Veis? Se va quitando todo el exceso de purpurina. Lo normal es que después de... Después de hacer esto, lo más probable es que se caigan más purpurinas. Pero bueno, pasa siempre, pasa con todos, ¿vale? Bueno, pues así ya lo dejamos... No se le va a caer completamente. Y así quedaría. ¿Veis? Aquí a esto le voy a pegar, mira... Este y este se ha quedado con muy poca purpurina. Ahí le voy a pegar ahora después un poquito más. Volver a echarle pegamento y otro poquito de purpurina. Los que se hayan quedado así, porque a lo mejor se me ha secado antes de echarle la purpurina. Y bueno, se ha quedado así. Pero lo demás está perfecto. Y este es el efecto que queda. Ya tenemos este y este. Y bueno, espero que os haya gustado. Y a las que lo hayáis comprado y os haya pasado lo mismo, pues espero que os sirva como arreglo. O una solución provisional. Y a las que lo queráis comprar y porque queráis utilizarlo y demás, tened en cuenta que no va a tener purpurina. O sea, que la imagen que tenéis en el artículo no va a ser la misma que vais a recibir. Pero bueno, a grandes males, grandes remedios, ¿no? Se dice. Y bueno, espero que os haya gustado. Darle like al vídeo. Y nada, suscribíos a mi canal. Y dentro de poco haré un tutorial. Y haré haciendo una agenda con este papel, ¿vale? Quiero hacer una agenda para el cole. Bueno, un besito a todos.